Chivo ¿Están bien? ¡Cuernitos! ¡Mírala! ¡Ay, cosita! No, estas no ¿Qué quiero? No, aquí tampoco ¿Qué quiero? ¿Cuáles me gustan? No, ninguna ¡Ninguna huele rico! Se está horriendo ¡Ninguna! Esto es... Vamos a ver ¿Era Chivo? Pues yo creo que sí que eso es Chivo Chiva Ya por cintanas Chivita, chivita Ya por cintanas Tu cerebro Mandaron caer al Palo Para pegarle a la Chivo Mandaron caer al palo Para pegarle a la Chivo Chivo Ok Si quería pero me quitaste de la que quería Pintena ¡Y por cintas! Sob a cintas! Pintena Pintena Para pegarle Pintena ¿En qué ¡Gracias!